7 de la mañana, 31 minutos y no solo en los buses hay problemas, en los hospitales del país sabemos también la problemática que se ha suscitado sobre todo en los últimos días, en la última semana y vamos a viajar directamente hasta el hospital Roosevelt que sigue dando mucho de que hablar, justamente nuestra compañera Vivian Vázquez se ha movilizado ya hasta este sector y nos tiene importante información acerca de la consulta externa en ese nosocomio. Vivian, buenos días, escuchamos su informe, adelante. Así es Pablo Ingrid, muy buenos días, nos hemos trasladado hacia el hospital Roosevelt para brindarle información acerca de lo que acontece en este nosocomio, recordemos las complicaciones que se han venido dando desde hace dos días, tomaron la decisión de suspender la consulta externa, sin embargo pacientes continúan vendiendo a las citas que ya tenían programadas, sin embargo podemos observar que ahí les están notificando que no los van a atender y que los van a estar trasladando a cuatro centros de salud, uno que se encuentra a pocas cuadras del hospital Roosevelt acá en la zona 11, otro en la zona 1 y también en la zona 18. Quiero comentarles que la Cruz Roja Guatemala está prestando también este servicio, de igual forma el hospital Roosevelt ha designado dos ambulancias para hacer estos traslados y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social también ha designado otras cuatro unidades. Podemos observar en este caso como las personas que ya tenían planificado venir y tenían una cita hoy acá en el hospital, los están siendo trasladados a estos puestos de salud. Quiero comentarles que son varias personas las que vienen, pero para más detalles tenemos aquí a la encargada de todos estos traslados para que nos pueda compartir más o menos cuántas personas están viniendo y cuántas personas están siendo trasladadas. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad, pues desde el día de ayer estamos coordinando el hospital con los centros de salud para realizar los traslados de los pacientes que requieran atención. El día de ayer tuvimos un total de 35 traslados, dentro de ellos egresos propios del hospital y las referencias para los pacientes con enfermedad común. Estamos trabajando coordinadamente con cuatro centros de salud. Estos centros de salud están ubicados en la zona 11, en Villacanales, en la 1 de julio y en Fraijanes. A estos centros de salud estamos refiriendo todos los pacientes que requieran atención no crítica. En estos servicios tenemos especialistas, contamos con pediatra, traumatólogo, rayos X, laboratorio, internistas. Entonces estamos enviándolos a lugares donde los van a atender igual que en el hospital. ¿Este servicio se ha prestado durante la madrugada y parte de la mañana o cómo sería? Como estamos trasladando únicamente pacientes de consulta externa, no de emergencia, entonces los traslados se inician a las 7 de la mañana. ¿Cuántas personas van de momento? Hasta el momento llevamos un total de 10 pacientes trasladados, tenemos 15 en proceso, 5 en proceso todavía que estamos definiendo a dónde los enviamos. La razón de por qué son poquitos es porque tenemos la mayor volumen de pacientes, vienen únicamente a cambiar cita, porque son pacientes que requieren intervenciones quirúrgicas o algún procedimiento especial. Entonces ingresan únicamente a cambiar su cita y trasladamos a los que requieren atención inmediata. ¿Y en el caso de las personas que vienen por intervención, no se complica su situación tomando en cuenta que se suspendieron las consultas externas? No, no tiene ninguna complicación porque son cirugías programadas que están pendientes de algún examen y que les evalúan su examen y no tiene ninguna complicación para el paciente. ¿Su nombre y su apellido? Mirna de Donis para servirle. Gracias. Bueno, ahí está la información que nos pueden brindar como ya se vención, ¿verdad? Las personas que ya están siendo trasladadas y otras que todavía están en espera, en este caso, para poder ser trasladadas. Una situación bastante complicada. Vemos personas de la tercera edad que vienen a solicitar los servicios. Sin embargo, los médicos residentes han tomado la decisión, con el apoyo del director de este nosocomio, de no prestar servicios en la consulta externa hasta que se les garantice que no van a continuar enviando a privados de libertad y se refuerce la seguridad en este nosocomio. Yo con este reporte regreso con ustedes. Muchas gracias a Vivian Vázquez. Esa es justamente la información oficial. Entonces, tantos días después de que se suscitó este lamentable ataque armado dentro del hospital, las personas todavía no pueden ser atendidas porque los médicos, también las autoridades del mismo nosocomio, exigen la seguridad. El sentir de las personas, Vivian, es importante, sobre todo los usuarios, las personas que necesitan realizar esta consulta, que habían tenido su cita. Si pudieras por ahí platicar con alguna de estas personas que se encuentran ya en el hospital, cuál es el sentir de la población, qué es lo que ellos piensan, sobre todo al tener que ser atendidos en otros centros existenciales, sin importar pues el tiempo y cómo transcurran su día prácticamente. Vivi, te escuchamos. Vivi, te escuchamos. Vivian, específicamente de tres que están reforzados, ¿verdad? Que cuentan con todos los servicios para que estas personas pues no se vean afectadas. Vemos aquí a varias personas que ya están a punto de trasladarlas. Perdón, ¿será que podemos entrevistar? Disculpe, fíjese que al muchacho que vea de rojo, él es el que le puede brindar información. Ah, no, es a los pacientes. No, fíjese, aquí sí, los pacientes no, ellos, solo que ellos decidan, quieren ser entrevistados. Respetando, guardar la... Sí, no, tiene pena, el señor ya no sabía dónde entrevistar. Buenos días. Perdone, si me comenta los servicios que usted venía a solicitar acá al Hospital Dos Belis, ¿ya sabe dónde va a ser trasladado? Sí, sí, tengo idea de que me iban a trasladar al Hospital San Vicente por una emergencia inguinal. Y, bueno, estamos esperando que se complete el cupo aquí en el transporte para que nos movilicen. ¿Desde qué horas está usted aquí? ¿Desde dónde viene? Mire, yo vengo desde Ciudad Nueva, Zona 2, al norte de la ciudad. Y tengo aproximadamente una hora y veinte minutos de estar así haciendo cola, pero en donde estuvo más complicado y trabajoso fue en la entrada para el centro. Y ya la cola adentro aquí, en los patios del hospital, pues es un poquito más ágil. Y es una buena ayuda que lo están remitiendo a uno directo a la unidad correspondiente. ¿Cuántas personas tienen que esperar o de cuántos el cupo para que ustedes puedan irse? Me imagino que son como unas cinco o seis personas, porque dijeron que solo esperaban dos y que ya salíamos para los distintos lugares, porque no todos vamos para el mismo sanatorio de unidad. ¿Su nombre y su apellido? Roberto Antonio Arellano Chacón. Tengo sesenta y cuatro años, soy guatemalteco. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y esta es la información que nos pueden brindar. En este momento vemos que ya va a irse la unidad de la Cruz Roja. Ya hay seis personas aproximadamente que van a ser trasladadas a los centros de salud que con anterioridad le dábamos a conocer. Muy bien, muchas gracias a Vivian Vázquez por esta importante información trasladada desde las afueras del hospital. Roosevelt es complicada la situación para los guatemaltecos que necesitan llegar a su consulta. Y es justamente donde vemos que justos pagan por pecadores. Todos los guatemaltecos que necesitan llevar y llegar a su consulta no se ha podido. Y ahí teníamos el ejemplo de este guatemalteco, prácticamente un adulto mayor que todavía no ha podido recibir su consulta. Así que bueno, estaremos al tanto de todo lo que suceda. En ese nosocome toda la información nacional acá en Telediario. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!